El que llegó al quirófano es un préstamo de protenencia que nos hacen para que podamos hacer una jornada de castración en Villacal porque hemos estado haciendo un trabajo interdisciplinario con la gente del dispensario que están haciendo un relevamiento y han visto que hay en algunas casas que hay más perros que personas y con lo que conlleva enfermedades zoonóticas, perros con sarna, con moquillo y bueno, la verdad que es una situación preocupante, entonces queríamos llevar el quirófano a Villacal No tiene que trasladarse la gente Así no se tiene que trasladar la gente, sí, la última vez también habíamos puesto una camioneta municipal para que se puedan trasladar pero bueno, qué mejor que es llevar el quirófano directamente a Villacal ¿Cuántas intervenciones tienen previstas para ese día? Vamos a hacer 20 animales y bueno, tenemos una lista de espera enorme porque bueno, en este relevamiento que hicieron la gente del dispensario se generó una lista muy extensa y bueno, la idea es de a poco ir dando la respuesta a toda la gente ¿En qué lugar de Villacal se van a instalar? Nos prestan el jardín, el CCDI, Rincón de Sueños porque bueno, si bien vamos a operar arriba del móvil pero necesitamos igualmente las instalaciones del lugar como para que la gente espere el baño, la recuperación del animal así que bueno, ellos nos prestan el lugar También quería decirles que los que estén interesados en castrar animales del barrio de Villacal que ese mismo día pueden venir y va a haber una persona anotando a los que estén interesados para las próximas castraciones ¿Los turnos para este sábado ya están dados? Ya están dados, sí Me ayudaron las chicas de Amigos con Patas y la odontóloga que forma parte del equipo interdisciplinario del dispensario que están haciendo relevamiento ahí en Villacal ¿Quiénes van a realizar las castraciones? Bueno, yo, y viene una veterinaria más que me hace las anestesias más un ayudante que está con el tema del posquirúrgico ¿Es gratuito para la gente? Es totalmente gratuito como todas las otras veces ya vamos haciendo 163 castraciones ¿En lo que va del año? Desde que inicié el área, desde el año pasado más o menos desde octubre del año pasado ¿Cuál es el costo si uno quiere hacerlo de forma particular a una intervención de este tipo? Depende si es perro, perra, gato, gata pero más o menos una perra que es lo que la gente más preocupación tiene son alrededor de, creo que 1500 pesos no quiero tener un número porque la verdad que no me dedico a la clínica privada pero creo que son alrededor de 1500 ¿Tienen prevista otra jornada con el quirófano móvil próximamente? Y ojalá que sí lo que pasa es que, bueno, el quirófano en realidad vino para hacer otras jornadas en otros lugares y bueno, justo yo aproveché la oportunidad para pedirlo prestado pero en realidad es un móvil de Buenos Aires que, bueno, seguramente volverá a Buenos Aires ¡Gracias!